El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados en el este y sur de la provincia. El calor intenso afectará principalmente a los niños, a los mayores de 65 años y a las personas con enfermedades cardiopulmonares. La exposición al calor incrementa el funcionamiento del corazón que trata de refrigerar el cuerpo y genera taquicardias, síntoma que puede llegar a generar lesiones cardíacas, renales, hepáticas y pulmonares. Durante los días de calor se recomienda ingerir agua además de otros líquidos y alimentos frescos, frutas y verduras. Usar protector solar factor 15 como mínimo en adultos y factor superior a 50 en bebés. Utilizar ropa clara y sombrero. Además se recomienda no exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas. Para nuestra zona de calor, de mucha humedad, del viento norte, ropa amplia, hacer actividad en los horarios convenientes, 7 de la mañana hasta las 9, evitar del sol desde las 10 hasta hasta las 5 de la tarde, hacer actividades de las 18 en adelante. Actividades cortas, que estemos bien, que se tome mucha agua, mucho líquido, lo que yo recomiendo mucho líquido porque eso nos va a llevar a estar mucho mejor a nosotros. Acá es ropa liviana por la zona, recomiendo una buena zapatilla alta, altas, no bajita, altas, sí, ropa amplia, el pantalón, el yonghi, no ajustado, la remera lo mismo, de algodón por la zona.